¡Es cuanta cliente, Sende! ¡Cien mil guanonías y así se va baratito! ¿Con QR te voy a pagar? ¡Sí, señor! ¡Cómo no, Seba! ¡Ahí va el código! ¡Se está yendo bien su panche! ¡Sí! ¡Esta media oponeta! ¡Ahí está! ¡Gracias, Seba! Vamos a hacer una foto, pongo en el Instagram que vengan... ¡Sáleme! ¡Sáleme! Encima no es canje, todito es vestido, le pago... ¡No! ¡Y estina canje este! ¡No! ¡Hoy le llegó un canje! ¡Gracias, Seba! ¡Ya está! ¡Gracias, Chico! ¡Seba, sí, te quiero! ¡Ay, bueno, gracias! ¡Chao, Seba! ¡Después me vas a contar el chisme de Novedita, por favor! ¡Ah, sí, sí! ¡Ese está fuerte! ¡Ale, chao, Seba! ¡Chao, chao, chao! ¡No quiero irte a pelearme con esa! ¡A mí no me conviene pelearme con esa! ¡Inventa, no, inventa! ¡Igual nomás! ¡Hace show! ¡No quiero irte a pelearme esa! ¡Muña, mi! ¡Hola! 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 Yo vi en las redes, Seba, quedó en de pancho. ¡Ah, para ti! ¡Cómo no! ¡No! ¡Quiero probar tu pancho! ¡¿Querés mi pancho?! ¡Bueno, cómo no! ¡Esta es cara conocida, me tiene esta! ¡Ella es la que trabaja en ese M! ¡La chismosa lo va a arruinar! ¡Qué esa! ¡Muy, Nina, le ubico a ustedes! ¡Eh, ahí está! ¡Reja y pira! ¡Undiéndeles, Walter! ¡Muy, a mí! ¡Ahí en la despensa de Ñano, Nina, con una gaseosita te incluye! ¡¿Cómo querés pagar cinco mil leque y nomás?! ¿Y puedo pagar con cuero o con cuero? ¡Ahí está! ¡Muy, a mí! ¡Con cuero o con cuero! ¡Otro, dícete yo! ¡Puedes mandar un saludo a mi mamá, por favor! ¿Dónde se llama? ¡Eh, niña Rosita! ¡Hola, niña Rosita! ¡Acá tu hija vino a comer mi pancho! ¡Es riquísimo, dice! ¡Saluda, niña Rosy! ¡Gracias, amigo! ¡Chao, amigo! ¡Gracias por tu compra! ¿Le podemos mandar salud al policial que está en la calle? ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Mi clienta te quería conocer, dice! ¡Mi clienta te quería conocer, dice! ¡Hacéte, caro! ¡Sí, quiere un beso! ¡Hacéte, caro! ¡Pero tiene que ser actuado nomás! Pero no sé si le va a poder besar porque comió ese pancho. ¡No, no comió, no comió! Y Seba Rodríguez está ya diarrea a la garroca. ¡Qué! ¡Esa es mi negocio, ¿no? ¡No, no voy ya! ¡Vichenzo, todavía no comió el pancho! ¿Vos estás casada? ¡No, soltera está! ¡Él me da miedo! ¿Por qué? ¡Acercate! Él es muy peligroso. ¡Vení, Vichenzo! ¡No, no! Así acorraladas, yo no lo había hecho. ¡Bueno, entonces! ¡Ay, no! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Sí! ¡Cállese! Está el co... ¡Luján del libro es la que baila en la estación de servicio! Ahí ya te queda Luján, ¿escuchaste? Te está yendo bien tus pancheadas, será ese el emprendimiento. Después le da la comisión. ¿Qué tal es tu panche? ¡Bien, cococho! Loco, loco, loco. Adelante, señorita. ¿Qué tal le fue? Adelante. Lechuguita se va. ¿Y vos qué tal? Repollito. ¿Qué significa esto no era? Vaya, mapeo. Mira. Este, este, vos no eras solo peor que mi señora. Lali, vení acá. Ay, yo ya sabés. ¿Qué significa esto? ¿Qué cosa? Una copa. Sí, ya sé. Yo acá dejé mi gaseosa. Acá vení. Yo no tomé. Yo dejé acá mi gaseosa. Vos tomate mi gaseosa. Yo no tomé tu coca. Vos tomate mi gaseosa. No. Vos tomate mi gaseosa. ¡Cenese y me bebe! Vos tomate mi gaseosa. Manan gato gaseosa. Yo no estoy acá. ¿Quién tomó? Yo no entiendo. ¿Preso? Ay, yo quiero hablar contigo. Verana. No, puma. Ay, decime lo poco caso, por favor. Ay, decime lo poco caso, por favor. Habla con mi tenso. No, espera. Espera, espera. Háseme caso. Ay, ¿sabés qué? Me quisieron hackear mi Instagram y necesito que hable con eso tu socio y eso, por fin. Tira. Sobre, Lali. Por favor, preso. Eso te pasa por no cumplir tu trabajo, Lali. No me haces caso. No me haces caso, preso. Espera, Lali. Voy a hablar con mi contacto. Fuera. Aquí, aquí. Ay, me voy a desmayar. Dí. Me voy a desmayar y agua, pues. No me haces caso, por favor. ¿Qué pico le pasa? Tengo 5 millones de seguidores en mi Instagram y me quisieron hackear y necesito que... Vamos a hablar con mi contacto allá de emboscada y eso. Por favor. Esboádola, esboádola. Yo no puedo perder mi Instagram. No vas a perder. Si a mí otra cosa es la de perder, está la de morir. Había sido. Ñandu, Ñandu. Ay, Ñandu. No. ¿Qué lo estás haciendo? No, intento. Y le estoy haciendo un portón eléctrico. Mira. Cerran poco agua. No hay que cerrar tanto así. Mira. ¿Qué tal? Maestro. Permiso, permiso, permiso. ¡Es mío Harry Potter! Vale, Dios mío. Amigo, ¿qué querés hacer por acá? Tengo que pancho. ¡Señor! ¡Cómo no! ¿Tengo que pancho? ¿Tengo que pancho? Quiero. ¡Eh! Quiero pancho. Ahí está. Que bien le está yendo al preso será. Verdad. ¡Pucha! A ver eso ahí, coña Nonina, con una gaseosita. Ahí está. Muy bien. Ahí está. QR, QR, QR. Ahí está. 5000X. ¡Eita, Harry Potter! Gracias, Harry. Gracias, Harry. Pero eso para mí que vamos a tener que... Te voy a decir por una cosa. Vamos a tener que cobrarte la comisión. Si vos lo...